Buenas tardes ¿No se suponía que esto era para mayores? No, madre mía la que nos espera Disculpa, no te cerré las computaciones Pues esta no es porque está cerrada Sí, está cerrada ¿Quién ha escogido el color de estas paredes? Me va a entrar dolor de cabeza ¡Qué rústico! Demasiado rústico Solo espero que no haya arañas Os han dicho que esta es nuestra habitación Sí, 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 sobran dos camas Pues somos tres ¿Y? Pues que una de las tres se va a tener que ir Claro No Yo ya tengo cama Cámara curta Bueno Os dejamos las maletitas por aquí, ¿vale? Sí Y ir eligiendo cuál de las tres se va Sí Yo no he dicho un pasajero, ¿vale? Sí, yo también Nada más Vale Yo no me quiero seguir No, por favor, no salgas Es un pasajero El campamento es increíble Increíble Se lo van a pasar Pero muy bien Por eso repetimos Bueno Se lo van a pasar bien Aunque puede que pasen Alguna que otra cosa ¿Se lo contamos? No sé yo, eh El primer día sí Como que no es muy buena bienvenida A ver Deben saberlo Por estar preparadas O sea Tienen cara de que pueden superarlo Bueno Esto antes Era un convento De monjas Y pues La última monja Hace poco Murió Y dicen que su alma Sigue vagando por aquí ¡Sorpresa! O sea Ese era el nombre de la monja Sor-presa Y lo que se cuenta Y lo que se sabe Es Que la monja No le gusta que No os comáis las verduras Que lleguéis tarde Y que sobre todo Hagáis ruido Eso sí que es una sorpresa Podéis ser un poquito más originales No vayas de verdad Pues claro que es verdad Tened cuidado Por si vais solas por la noche Empezaréis escuchando unos pasos El sonido del viento Y cuando menos os lo esperéis Me quiero ir a mi casa Tranquilo Dios, esto ya no tiene ni puta gracia Vámonos El sueño Aparece Guajar ¡Vámonos! Es maravilloso ¿Te quieres callar? ¿Qué ha ido? Efectivamente, la puerta del Palamor está cerrada Pues claro que está cerrada Yo te lo he dicho mil veces Ahí arriba hay una monja muerta ¡Una monja muerta! ¡Me encantan las películas de monjas muertas! A mí también No os preocupéis Puedo contactar con ella No mames No hace falta Si la tía se presenta sola Por la noche, cuando llegas ruiditos Es ella Pero es una maja, ¿eh? Ah, bueno La mayoría de las veces Ah, bueno Tal y como lo predije Bueno, yo me voy a contactar A seguir abriendo la puerta Nos vemos Pero está entre nosotros Sí, supongo que lo puedes hacer así Esta va a estar interesante Menuda de la que nos hemos liberado Ya Espero que hayan pillado la idrita de que las hemos echado de la habitación Yo nunca dormiría con esas Es que nos hubieran traído de problemas Ya Además, claramente Ni sabían dónde venían O sea, habéis visto cómo iban vestidas Y tienen suerte que no se vayan a juntar conmigo Porque si no Se van a cagar ¡Adiós! ¡Adiós! Hola No Pero Lo hemos hablado Y no nos importa ¡Vamos a ir a miwis! ¡Sí! ¡Qué bien! Bueno ¿Qué hacéis aquí en un corrito chismorreando? ¡Sin nosotros! Sí Hablando de la monja Hay una monja ¿Queréis que os cuente? La historia De la monja Muerta La de la monja no importa Lo que importa Es que ya hemos echado a las otras dos de la habitación ¿Cómo se llamaban? No importa Lo importante es que ya están fuera ¡Bien! ¡Qué guay! ¿Se puede saber quién coña ha sacado nuestras cosas de la habitación? ¡Ha sido la boca! Venga, en serio ¿Vosotras también? El año pasado Aquí había un niño Mario Del campamento Que sí coño Que esto ya nos lo sabemos Que ya nos lo han contado Esto Antes era un convento Y misteriosamente Tranquilas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La puerta de la monja sigue cerrada con la monja adentro Creo Sí Lógicamente Eso ¿De qué hablaban? De la monja De la monja La monja La monja La bandita monja ¿Qué es la monja? Pensaba que era algo importante Como que se había acabado el papel ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis preparando el ritual para la monja? ¿Ritual? ¿Cómo que un ritual? A mí que no me sacrifiquen, ¿eh? A mí tampoco Que acabo de ir a la peluquería Y yo me echo las uñas Y yo tengo ropa nueva Pues a mí que me sacrifiquen Si se pueden dos, ya va, punto Yo también, ¿eh? No, 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 no Sí, sí No, no, no ¿Qué estáis preparando? El ritual El ritual De la monja De la monja ¿El ritual? ¿El ritual? Sí ¿Cómo lo dices? ¿De la monja? Sí Sí ¿Qué es eso? Yo puedo Yo Yo puedo Yo lo puedo hacer Claro que sí Claro que sí puede, mujer Yo lo puedo hacer Yo Yo Tal y como lo predije Hostia Yo Sí que puedo hacer que aparezca ¡Qué chulo! Pero, ¿en serio? ¡Shh! Espera No mames Espera La nota Se está manifestando Ya es la hora Es el momento Cerrar los ojos Shambhalahama 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 Pero, qué guay No, lo ha hecho todo bien ¿Le ha salido genial? Pues sí Buenas noches Shambhalahama Shambhalahama ¿Qué pesado es eso del ritual? Shambhalahama Como esto no va algo chulo, eh Shambhalahama Shambhalahama Y vosotros, como se os ocurra molestadnos, parto la cara. No, tranquilo, ya parás. Ya era una, de verdad, ya nada. ¿Has escuchado eso? Sí, es lo que te iba a decir. ¿Qué es? Aire, no sé. ¿Aire? Es un viento. Como la historia de la monja. No me he visto, ni he leído la historia, pero... Pero es la que nos estaban contando, esa. Ah, sí. Esa, esa. ¿Qué hacemos? Canta, villancicos. ¿Subo, ya veo? Lo que tú quieras, pero... ¿Cuáles cantamos? Yo solo me he hecho un villancico. ¿Cuál? Campanas. ¿Campanas? Campanas, soy campana. Ayuda, 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 ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me apareció la monja durante la noche. A mí también. No jodas, que olvidad bien. Se nos ha aparecido a las tres. Ay, no, padre. Ay, no, 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 no. Ayer la broma no podría haber quedado mejor. Encima el viento le dio virilla. Hombre, y el portazo que diste, guau. ¿Qué portazo? El que diste ayer por la noche. Yo no di ningún portazo. Yo estaba aquí durmiendo. ¿No fuisteis al baño? Yo, por lo menos, no. Yo estaba todo el rato durmiendo. Yo tampoco. ¿Y los pasos? ¿Qué pasos? Los del pasillo. A ver si lo de la monja va a ser real. ¿Pero qué dices? Si nos hemos inventado eso. Pero si eso lleva siglos cerrados. Es un trastero lleno de mierda. Ven. Pero es que no veis. La puerta está abierta. Tal y como lo predije. ¡No mames! La puerta está abierta.